Música Buenas Y aquí, ya hay gente que te vas a colar un pollo. Hay gente que está listo de vacaciones. El raro está listo y está listo de vacaciones. Digo que vienen todos las voquitas arriba. hay bastantes cajas porque se echaba en esto esta cayendo mira esto hay bastantes jaulas para allá atrás y arabia como las las ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!